Para que todo cruce hacia Navidad Para que todo deseo se haga realidad Para que el mundo sonría y se está Para que se abra la puerta y se entienda Para que el cielo se viste de color Para que llevan semillas del amor Para que alfobres los campos de color Para que cantes con más que una canción Para que llenas de luz la oscuridad Para que nunca te canses de volar Para que el día te enseñe la verdad Para que el viento te silba a caminar Sobre campana, sobre campana Y sobre campana una Y ya asómate a la ventana Ver a esa niña en la cuna En Navidad Para que siembres cosechas de luz En Navidad Para que todo sea un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor Para que no me equivoque de calor Mi pequeño de quien eres Todo vestido de banco Mi pequeño de quien eres Todo vestido de banco En Navidad En Navidad En Navidad ¡En Navidad! En Navidad Gracias por ver el video.